Música Está la cita y el peatón El peatón fue un tope y aqui de rojira puro 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 puro, arriba los gays ¡Sí! ¡Ay, güey! ¿Me meto aquí? ¡Sí! 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 ¡La reacción está venido a manejar! ¡Sí! ¡Sí! Mándeselos a la cámara que los estoy grabando Después de todas las tonterías que acaban de decir ¿Cuál tonterías? ¿La verdad? Antifeminismos ¿Qué?